La Operación Militar Especial es una confrontación armada, no entre Moscú y Ucrania, sino entre Moscú y el Occidente colectivo, la cual está impulsada por el deseo de Estados Unidos de mantener su dominio. Esto en las palabras del Ministro de Defensa de Rusia, Andrey Velozov, en esta ceremonia del evento que les comentaba yo sobre armas, que es el foro Army 2024, es decir, Armada 2024. Si gustan, les pongo un fragmento para que se entienda de qué va la cosa. Vamos a escuchar. Las delegaciones militares de diferentes países asisten al foro internacional Army 2024, organizado por el Ministerio de Defensa de Rusia. Naciones como Bielorrusia, China, Irán e India también mostraron sus innovaciones en este sector. Los organizadores confirman que participan más de 120 empresas extranjeras. Seben Zederov, con más detalles. El foro militar Army 2024 abrió sus puertas a delegaciones de más de 80 países. Entonces, decenas de las naciones están aquí presentes junto a sus altos cargos militares. Y no es de sorprender porque precisamente aquí Rusia expone sus tecnologías avanzadas, tecnologías que ha podido comprobar ya en el campo de batalla. Me gustaría subrayar que muchos conocimientos técnicos nacionales y soluciones innovadoras sin análogos ya han demostrado su eficacia en el campo de batalla. Además, sus características principales y básicas se perfeccionan, se mejoran. El trabajo de diseñadores, ingenieros, científicos y equipos de fábricas de defensa continúa activamente, teniendo en cuenta la experiencia de combate adquirida durante la operación militar especial. Las tecnologías militares rusas demostraron su eficacia en el campo de batalla. Y una de las pruebas es esta exposición de los trofeos. Son aquellos vehículos blindados, tanques, los coches militares que en los países occidentales mandaron a Ucrania, pero que fueron, como ven, derrotados. Una de las zonas quizás más interesantes es este recinto frente al pabellón de exposiciones. Aquí, como pueden ver, están presentes distintos tanques pesados. Los tanques que se utilizan en el campo de batalla. De hecho, su experiencia también se utiliza para ofrecer mejores equipos. Pues miren ustedes, en este contexto, Army 2024 o Army 2024, el gobierno ruso recibe a 80 países en donde hacen una gala, una exposición, tristemente, déjenme decirles, de la cantidad impresionante de recursos militares que tienen. Acá, por ejemplo, la India le compra, China le compra, Irán ve qué le sirve, qué pueden intercambiar, qué pueden negociar. Esto no lo paso como una especie de apología a la guerra. En el contexto, ahorita vamos a escuchar la voz del ministro del exterior, pero lo comparto como una muestra que está haciendo Rusia de que la hegemonía de Estados Unidos ya no puede controlarlo todo, por no decir, pues, que está en decadencia. Y ahí tienes a países como Pakistán, países como Irán. Vimos ahí también a China metido y a todos los países de Asia central. Vemos también a Bielorrusia. Es decir, toda esta parte del mundo de la que se habla poco en el occidente colectivo, porque de pronto aquí en el occidente pareciera que el mundo somos nada más nosotros, cuando en realidad hay un mundo vibrante demográficamente más grande de aquel lado del planeta. Y allá las cosas se ven y se perciben diferente. Así que, en ese contexto, esto fue lo que dijo el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Beloussop. Vamos a escuchar sus palabras. Como saben, el evento de hoy tiene lugar durante la operación militar especial. Se trata esencialmente de un enfrentamiento armado entre Rusia y el occidente colectivo. Es provocado por el deseo de Estados Unidos y sus aliados de mantener su dominio e impedir la construcción de un nuevo orden mundial multipolar y equitativo. En este sentido, este enfrentamiento afecta a los intereses de todos los estados. A grandes rasgos, esto es lo que dice el ministro de Defensa de Rusia. Cuatro condiciones para el éxito en la confrontación armada. No contra Ucrania, sino contra el occidente que combate con las manos de Ucrania. Uno, dotación a las tropas de las armas más modernas. Es decir, armas de precisión. Dos, aplicación de nuevos métodos tácticos de operaciones de combate, incluyendo ya drones y robots. O sea, llevar la guerra a un nuevo nivel con drones y con robots. Los drones ya están. El tema de los robots es otro boleto. Y también la creación de un sistema eficaz de mando y control, utilizando un marco tecnológico avanzado, incluida la inteligencia artificial. Ese es un problemón, porque muchos científicos advierten que, en la medida que se siga potenciando la inteligencia artificial, esta sí puede ser una verdadera bomba nuclear. El ministro de Defensa también dice, Andréi Velozó, que se necesita la cuarta condición, mejora continua de la formación militar, principalmente la de los mandos. Que muchas veces, los mandos no están igualmente comprometidos con una causa como la tropa. Sólo un enfoque integrado de este tipo proporciona una ventaja completa sobre el adversario. De acuerdo con Velozó, el actual conflicto fue causado por el deseo de Estados Unidos y sus aliados de mantener su dominio, de impedir la construcción de un nuevo orden mundial multipolar e igualitario. Y también dice que, en este sentido, este enfrentamiento afecta los intereses de todos los estados. Sólo que Rusia no se deja y, claro, Rusia vela por sus propios intereses. El Foro Técnico Militar Internacional, ARMY 2024, comenzó esta jornada en el Centro de Exposiciones y Convenciones Patriot, allá en la provincia de Moscú. Hay más de 1.500 empresas, líderes, en la industria de defensa rusa, que están exponiendo sus productos durante el evento. Que se lleva a cabo entre el 12 y el 14 de agosto. Es decir, dos días más estarán por ahí. Y, en ese sentido, la idea es mostrar la fuerza que todavía tienen y que, además, se ve que va para rato. Bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice Sputnik, ha prometido una respuesta adecuada tras el ataque en la región de Kursk. Kursk, dice que Ucrania va a recibir, sobre todo Zelensky, una respuesta adecuada tras el ataque contra la región rusa de Kursk. Y que, por esta razón, el gobernador en funciones de la provincia, Alexei Smirnov, declaró que las Fuerzas Armadas de Ucrania solo controlan ya 28 localidades de 50 y tantas que llegaron a controlar. Pero, dice Vladimir Putin, por esta razón, todos los objetivos se alcanzarán. Esas son sus palabras. Obviamente, el enemigo recibió una respuesta adecuada y todos nuestros objetivos serán logrados. Putin declaró que Ucrania, con sus ataques a la región rusa de Kursk, habría buscado mejorar sus posiciones en estas conversaciones que intentan, a pesar de que se negaban originalmente. Pero, dice, nosotros ya no tenemos nada que hablar con ellos. Para nosotros es obvio que el enemigo continuará intentando desestabilizar la situación en la zona fronteriza para perturbar la situación política interna en nuestro país. También señaló Putin que el ritmo de las operaciones ofensivas de las Fuerzas Rusas, Voluntarios y Veteranos, no solo no disminuyó, sino que se multiplicó por 1.5 tras el inicio de las hostilidades en la línea de operaciones de Kursk. Agregó que las tropas rusas avanzan a toda la línea de combate. Y, dice que van a expulsar al enemigo, entre los cuales hay bastantes extranjeros de todos los territorios rusos y garantizar una protección fiable de la frontera estatal. Esto porque, miren ustedes, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no que Rusia era demasiado fuerte? Pues sí, pero también el enemigo es demasiado fuerte. Y el enemigo no es el ejército de Ucrania, el enemigo únicamente. El enemigo está apoyado por, y digo el enemigo de Rusia, está apoyado por soldados franceses, soldados polacos, soldados alemanes, y también por soldados estadounidenses, todos con uniformes de ucranianos. Dice el jefe del Estado Mayor, el general de Rusia, Valery Gerasimov, o Gerasimov, que ya las fuerzas rusas habían detenido la ofensiva realizada por unos mil ucranianos, y que después volvieron a reforzarles más y terminaron por dar de baja a mil trescientos cincuenta y solo entre el once y el doce de agosto, pues ya mataron a otros doscientos sesenta, es decir, dieron de baja a otros doscientos sesenta. Por lo tanto, el total de soldados llenos con el traje de Ucrania es de mil seiscientos militares, entre soldados ucranianos y mercenarios extranjeros que entraron a Kurs a combatir del lado del ejército ucraniano. Y aquí hay que decir otra cosa, Rusia publica la agencia, la agencia de noticias rusa, el TAS, que ha multiplicado Rusia por cincuenta y cinco la producción de bombas en apenas dos años y medio de guerra, es decir, que mientras en Europa han tenido bastantes problemas para aumentar su producción de armas, los rusos, por el contrario, han multiplicado por cincuenta y cinco la fabricación de bombas desde que en febrero de dos mil veintidós comenzara la operación militar especial en Ucrania, de acuerdo a lo que ha señalado el titular de industria y comercio, Anton Aliyanov. Fíjense lo que dice, textualmente se los voy a leer. Desde que comenzó el conflicto, la producción de carros de combate se multiplicó por siete punto cinco. La de blindados ligeros, que son los vehículos de combate de infantería, transportes blindados y vehículos de combate de infantería aero transportada, se multiplicó por cuatro punto cinco. Dice, la producción de municiones guiadas se triplicó, la producción de municiones de artillería de cañón se multiplicó por quince y la de bombas se multiplicó por cincuenta y cinco. Esto lo acaba de decir directamente Anton Aliyanov, el titular de industria y comercio de Rusia, acaba de detallarlo apenas en esta sesión plenaria del foro Army dos mil veinticuatro, que está celebrándose en Moscú, el doce, del doce al catorce de agosto. Dice también que con respecto al año dos mil veintiuno, esto lo dice Aliyanov, las capacidades industriales se quintuplicaron. Desde dos mil quince, el foro técnico militar internacional Army, se desarrolla anualmente en la localidad de Kubinka, en las afueras de Moscú. Y esta es la edición número diez, es decir, que se está llevando a cabo desde hace diez años, se cuenta con la asistencia de representantes de más de ciento veinte compañías extranjeras y delegaciones militares de ochenta y tres países, entre ellas, treinta y nueve comitivas de ministros de defensa y jefes de estados mayores. Cuatro países, Bielorrusia, China, la India e Irán, montaron en el foro Army dos mil veinticuatro, sus propios pabellones nacionales o stands de sus empresas de defensa. De tal suerte, pues, que el evento cada vez agarra más renombre y este evento, al ser tan frecuentado y tan, pues, tan lleno, le permitió a Ali Yanop, en su papel, en su calidad, de titular de industria y comercio, pues, dar estos números que son espeluznantes. Es decir, Rusia se ha convertido en una verdadera maquinaria de producción de armas, al punto que la producción de bombas se multiplicó por cincuenta y cinco, la de carros de combate por siete punto cinco, pero la de municiones de artillería de cañón se multiplicó hasta por quince veces. Hasta por quince veces. O sea, imagínense ustedes y en Europa en Europa seguían hablando de que ahora sí estaban ya a punto de derrotar a Rusia y que le están mandando, pues, a cuentagotas armas a Ucrania, cuando en realidad lo que vemos es que por lo caro que es para Europa y lo caro que es para Estados Unidos producir armamento, cada ayuda que le dan a Ucrania llega más racionada pero ojo, en Rusia son expertos, esto lo hicieron durante la durante la Guerra Fría, son expertos en la producción de armas, por ende, ahora que están en la necesidad de combatir, porque aunque en Rusia le llamen operación militar especial, estamos hablando de una guerra existencial, o sea, Rusia no se va a dar el lujo de perder esta guerra a la que llama operación militar especial, porque si la pierde de eso depende su existencia, lo cual todavía hace más peligroso para el mundo en general que sigan escalando, de hecho, fíjense que el ministro de relaciones exteriores de Austria si se alarmó y pide que rebajen las tensiones, empiecen a desescalar, porque dicen nos estamos acercando otra vez al punto de no retorno que a nadie le conviene, y saben a quienes menos les conviene, a los europillos, a los gobernantes europillos, porque ahora están tranquilos, pero si se llegara a trasladar la guerra a Europa, sería un total caos para Europa, y ese es el grave problema, de tal suerte pues que en Europa no han aprendido a valorar la paz que ahora viven, la paz que ahora tienen, pero realmente fíjense bien, es delicadísimo lo que se dice porque efectivamente, o sea, no solamente no han debilitado a Rusia, Rusia le sigue vendiendo gas a Europa, sigue vendiendo petróleo a raudales a China, China se está aprovechando bastante de esta situación, y está bien, o sea, cada quien está viendo por su interés nacional, pero los chinos están potenciando bastante su proyecto industrial por la simple y sencilla razón de que dicen que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores y China es ese pescador que está aprovechando ese río revuelto, Rusia necesitaba dinero por el bloqueo que le impusieron desde el occidente, China la desbloquea, dice, venga, no pasa nada, nomás se invierte y le está invirtiendo bastante. Si a esto le sumamos pues que Rusia ha multiplicado hasta por 55 su producción de bombas y hasta por 15 su capacidad de producir artillería, ¿qué creen? Pues a esta guerra convencional le queda tiempo, y es que los rusos hay algo que aprendieron a hacer y hacerlo bien, que es el tema de guerras de largo, de larga data, guerras de larga duración, tienen paciencia, a veces reculan, pero generalmente, y la historia así lo indica, arrasan con los adversarios. Y esto lo podemos ver también en el sentido de que el Ministerio de Defensa de Rusia, mientras Occidente hablaba de Kurz y de que ahora sí Rusia estaba de rodillas y de que no podía ni siquiera con Ucrania y que no era tan fuerte el ejército ruso como presumía, porque Occidente sabe hacer ese tipo de declaraciones, el Ministerio de Defensa de Rusia acaba de publicar este 12 de agosto lo siguiente, cito textual, en la declaración del Ministerio del Exterior, perdón, del Ministerio de Defensa de Rusia, hoy, 12 de agosto de 2024, las unidades de las tropas rusas como resultado de unas acciones activas liberaron, dice el comunicado, la localidad de Lisichnow, de la República Popular de Donetsk, repito, hoy, 12 de agosto, las tropas rusas liberaron la localidad de Lisichnow, de la República Popular de Donetsk, según la nota, las fuerzas armadas de Rusia incrementaron el ritmo de la ofensiva en la línea de operaciones del Donbass, particularmente en Donetsk, en donde ya llevan 48, de 48 a 52 nuevas ciudades y pueblos y villas rusia, dice liberados, en un plano más objetivo sería, pues, anexados, el Ministerio de Defensa de Rusia también destaca que durante la semana pasada en esta línea fueron tomadas bajo control las localidades de Timofitka y Besiloe, repito, dicen que durante la semana pasada Rusia también tomó bajo control las localidades de Timofitka y Besiloe, de tal suerte, pues, que esto hará mucho más difícil, muchísimo más difícil para Ucrania pues, negociar y que esto se lo tengan que regresar las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las provincias de Herzog y Zaporozhye, que hoy Rusia dice estos son territorios nuestros porque incluso ya hubo un proceso legislativo para anexarlas, se incorporaron a Rusia a partir de ese ejercicio a finales de septiembre del año 2022 tras celebrar los referendos de autodeterminación, ustedes recordarán que Rusia reconocía a Donetsk y a Lugansk como repúblicas autónomas, pero a partir de que también anexan Gerson y Zaporozhye, pues, terminan por incorporar estas cuatro nuevas provincias, más Crimea, que ya Crimea era harina de otro costal. En ese contexto, pues, como Rusia todavía no controla el 100% de esos territorios, excepto Lugansk, que ya está en el 99%, Rusia se está concentrando en Donetsk, aguanta en Gerson, aguanta la posición en Gerson y en Zaporozhye, pero en Donetsk ha recuperado una cantidad impresionante de pueblos que, por esta razón, el mismo Ucrania se va a Kurk's, y dice, obligamos a Rusia a que extiende la línea defensiva y relaje, relaje las operaciones en Donetsk, pero ¿qué creen? Rusia no relajó Donetsk, sigue al frente con una agresividad muy importante y, por otro lado, pues, Ucrania intentó trasladarle el costo a Rusia allá en Kurk's, que se diera como una humillación de la que Ucrania sí es capaz de darle, pero prácticamente les está saliendo el tiro por la culata, es decir, están teniendo el efecto contrario al que se habían propuesto porque ahora no habrá negociación de acuerdo a lo que dijo Putin, no, mientras esté Zelensky el efecto dos, Rusia sigue multiplicando su artillería, su artillería, sus bombas, sus carros de combate y también, pues, sus armas largas, dos, tres, con esta, con esta expo Army 2024, Rusia está estableciendo y consolidando todavía más los vínculos con el mundo no occidental del que se había medio olvidado hacía tiempo y está reconectando con el mundo no occidental, divorciándose del mundo occidental, es decir, les está saliendo el tiro por la culata, pues, porque los rusos están fortaleciéndose, sobre todo, el gobierno de Putin, de acuerdo a lo que se ve en Rusia, está obteniendo cada vez más apoyo de los rusos que ya empiezan a percibir, ojo con este dato, como una guerra existencial de la gran patria y por lo tanto, dice, decía Orwell, cuando la gente percibe que una amenaza del exterior es una amenaza para todos, entonces empiezas a cohesionar al interior y eso es lo que está sucediendo también con el gobierno de Rusia. ¡Gracias!